Hola mis amores, ¿cómo están? Sean todos bienvenidos una vez más a mi canal. Muchísimas gracias por mirar. Recuerden seguirme en Instagram, Anika Leclerc. También suscríbanse a este canal que es totalmente gratis. Comenta, comparte, regalame un like o un dislike, igual ayuda. Comenzamos entonces con la revisión del capítulo 3 de la segunda temporada de La Más Draga. En este caso, del capítulo de La Más Luchona. Antes de comenzar netamente con lo que es la revisión, quiero aclarar dos cosas. Número uno, quiero de verdad darles desde lo más profundo de mi corazón un gracias enorme a toda la producción de La Más Draga porque siento que el hecho de que se tomen su tiempo para tocar temas sensibles que también es muy importante hablar de ellos en estos tiempos en que vivimos pues la verdad que es algo meritorio. Normalmente en todos los proyectos de drag queens o donde estas están inmiscuidos, reality shows y demás pues es como que casi nunca se le presta mucha atención a lo que es que hay detrás del personaje. O sea, ¿qué sucede con la persona? ¿Qué pasa con la persona? ¿Cómo vive la persona? ¿Qué tal lleva la vida esa persona? Y el hecho de que La Más Draga en este capítulo haya tomado tanto tiempo del episodio para hablar de la realidad, de todo lo que es el tema de parejas, de todo lo que es el tema familiar de todo lo que es de cómo enfrentar la vida dentro y fuera del drag siento de que es algo que de hecho hasta el capítulo perfectamente se hubiera podido dedicar totalmente a eso y a mí no me hubiera molestado. De verdad que gracias aprendimos tantas cosas del ambiente de amigos, de pareja, de familia, de todas las concursantes y es que cada uno de los temas que las chicas debatieron son tan reales porque es verdad que es tan difícil que la familia te acepte, que la familia disfrute lo que tú haces porque aunque esto es un arte, sin dudar algunas, pues lamentablemente aún en estos tiempos muchas personas no lo ven como tal. También me gustó muchísimo que tocaran el tema de lo que es las relaciones, de lo que es las parejas porque yo personalmente he sido víctima de eso del hecho de que las personas por el hecho de a lo que tú te dedicas y a lo que tú haces es como que muchas personas se alejan y vieran pues como que muy remotamente la posibilidad de verte a ti como una potencial pareja para lo que es llevar la vida. De verdad, gracias a la producción por haber gastado tanto tiempo del episodio en tocar todos estos temas. Creo de que fue de verdad súper especial, súper de verdad pues único algo que me lo viví muy de cerca, hasta algunas lagrimillas se me fueron la verdad que mis respetos porque fue algo muy emotivo tener que disfrutarlo y vivirlo. Por otra parte, también quiero decir y este sería pues lo segundo que quiero anotar es que voy a hacer un paréntesis para darle las gracias a la Mastraga por haber tenido el valor de hacer algo que nunca antes se había hecho en ningún reality y es el hecho de primeramente incluir por ejemplo a Red Rabbit Duo como dos concursantes que forman un mismo elemento y ocupan la misma posición, o sea de uno dentro de lo que es la competencia ya que nunca habíamos visto lo que es como tal como que un dúo pues en este tipo de reality show. Pero a lo que más quiero llegar y a lo que más quiero entregar mi felicitación es al hecho de que hayan llevado a una Bio Queen, siento de que de verdad pues es algo de que aporta mucho a la comunidad, aporta mucho al drag. El hecho de que ustedes hayan tenido el valor y el coraje de haber incluido a Alexis 3XL como miembro de esta temporada es algo digno de aplausos, de respeto, de admiración porque yo siento de que el drag está en un punto en el que sí debe ser muy inclusivo y ya sea Foss Queen o también como se les llama Bio Queen, ya sea Drag, Transgénero, Bio Queen o como les quisiéramos llamar Drag King, o sea todos los términos habidos y por haber pero el hecho de que sea tan inclusivo y que nosotros podamos ser partícipes de ello y disfrutarlo es algo que de verdad se agradece. Pero más allá de todo creo que también la felicitación quien se la merece es Alexis 3XL mi amor si estás viendo esto tengo que decirte de que eres más drag de que miles de las que he conocido en lo que ha sido mi paso por esta tierra. La verdad mi amor tú tienes una calidad, un talento para efectuar y deliberar buenos looks tienes una, o sea tu capacidad de creación, tu sentido de la moda, tu sentido del cosplay, tu sentido del maquillaje, la verdad que siento de que usted mi amor es mejor que muchas de las tracks que he conocido en mi larga carrera para ti, mi vida, mis respetos y de verdad que si hay algo que voy a agradecer eternamente de esta segunda temporada de La Más Draga es que tú seas partícipe de ella. Una vez dicho esto pues entonces ya podemos ir más a detalle a lo que fue el capítulo. Quiero primeramente agradecer muchísimo de que se haya hecho con esta temática de La Más Luchona porque pudimos ver pues ese lado rudo que de cierta manera todos tenemos especialmente nosotros que aunque tengamos la imagen como que de una mujer, aunque pueda ser un poquitico pronunciada aún así eso no nos aleja de la realidad de que sigamos siendo hombres. Yo en mi caso como mujer transgénero yo estoy consciente de quién soy, de lo que represento, de cómo quiero vivir y de cómo quiero ser, pero no me ajeno a mi realidad de que aún mi transición está apenas dando los primeros pasos de lo que represento biológicamente, pero de verdad yo siento de que haber traído esta temática de verdad es algo que se agradece muchísimo y además también no se deslinda para nada de la realidad de lo que es la cultura mexicana. Tengo que decir de que el hecho de que hayan invitado a estas dos dragas, a Mamba y a Pimpi, creo que es como se llaman, perdónenme si me equivoqué en el nombre, fue de verdad súper espectacular porque nos demostró una vertiente diferente fuera de lo común. Ellas la verdad fueron tan grotescas en imagen, o sea no había nada de lo que era silueta, no había nada de lo que era un buen maquillaje, no había nada de belleza, no había nada, o sea de lo que uno espera normalmente de una drag queen, pero al mismo tiempo era tan refrescante, tan innovador, tan nuevo, de saber de que hay drag queens que no solo hacen drag, sino que también se dedican profesionalmente a la lucha libre, al punto de que la verdad les digo de que agradecí cada momento en pantalla que tuvieron estas dos dragas a las cuales les envío muchísimo amor y el más grande de los respetos. Ya cayendo en el tema como tal del capítulo, tengo que decir que la verdad me encantó muchísimo la pasarela, siento de que fue una temática que era muy rica para explotar, me gustó como la decoración del set cambió un poco estilo ring de lucha y la verdad que tengo que decirles que en general todas las chicas, cada una de ustedes mis amores hizo un trabajo espectacular desde el punto de vista de lo bien que lucían. Yo vuelvo y repito, yo a raíz de lo que estoy viendo en la más draga me atrevería casi a decir de que el drag mexicano está encabezando la batalla a nivel mundial. Ustedes las chicas de México tienen un par de huevos, tienen de verdad un talento, una calidad, una destreza para lo que es ejecutar looks, maquillajes, conceptos. Ustedes mis amores son las vanguardistas de nuestra comunidad, de nuestro mundo y la verdad que tengo que bajar mi cabeza ante ustedes, pero aún así tenemos que analizar acorde a lo que se pedía en el capítulo. Y comenzando entonces, primeramente tengo que decir con la chica que ganó, Sofía. Sofía mi amor, no pienses que tengo nada en contra tuya, sabes que en la primera semana pues quizás dije cosas no muy agradables respecto a tu personaje, pero tengo que decir mi amor que esta semana la verdad tu trabajo fue espectacular. Yo veía en los comentarios que la gente se burlaba de ella, le llamaban que era un pollo, que la veían y les daba ganas de comer pollo, pero lo cierto es que yo considero de que ella sí merecía de verdad ganar. Y les voy a explicar por qué, primeramente, su maquillaje estaba espectacular. Además, supo respetar todo lo que era pues lo que se pedía de un atuendo de lucha libre, pero Hello es una drag queen. Obviamente que está bien de que le ponga plumas, de que le ponga ese toque distintivo. Pienso de que su maquillaje estuvo genial, para nada se deslindaba de lo que es el estilo lucha libre. Además, el hecho, el concepto de la confesión de su traje, que fuera como esta especie de llamas que la consumían, era como que esa candela que tenemos por dentro y que siempre necesitamos sacar. También me gustó mucho el toque super drag que le dio al incluir todas las plumas y tal y cómo estaban las piedras bien ahí presentes, brillando todo el tiempo. Creo que de hecho fue la única o al menos la que más de verdad tomó toda la asesoría de las invitadas. Ella incluyó full pura lucha en su runway. Porque yo siento de que a veces quizás un look no pueda ser netamente fiel a lo que se pedía, pero si usted sabe entregar un performance, si usted sabe entregar una actuación, sabe vender full ese personaje, ese momento, la batalla está más que ganada. Y si bien ella quizás no era estéticamente lo que esperábamos, acorde a lo que el look requería, yo sí considero que en cuanto a performance, nadie lo hizo mejor que ella, por lo que apoyo totalmente la realidad de que haya sido la ganadora. Respecto a Lessis 3 XL, ¿qué puedo decir? Su look era espectacular y el hecho de que nos regalara dos en el mismo runway, por favor, es digno de respeto. Se veía preciosa, su maquillaje es impecable. El estilo que tiene, o sea, la calidad que ella entrega en la confesión de sus atuendos, mi amor, yo no sé cuánto dinero te estarás gastando o qué tanto serán de caros los materiales en México, pero mi amor, tu drag está a otro nivel. Los dos looks estuvieron perfectos, impecables, prolijos, dignos de que tú le hubieras robado el reto a Sofía. Pero te voy a decir una cosa, ¿en qué fue lo que fallaste? Y es de que, mi amor, yo te veo a ti como que muy dentro todavía de lo que es tu cuerpo físico. Estás muy introvertida, tienes que soltarte, mami. Yo no te conozco, yo no sé qué tiempo tú llevas en la profesión, no sé qué tiempo llevas haciendo drag. Pero contigo me pasa algo, eres bella, preciosa, tienes una calidad y un arte único. Tus atuendos, tu maquillaje son impecables. Pero a la hora de entregar, a la hora de ejecutar, a la hora de actuar, es como que te quedas muy cohibida. A lo mejor quizás sea que te falta más tabla, que te falta más escenario. Pero, en el caso de que tengas experiencia, pues entonces no sé qué es lo que te está sucediendo. Si es el nervio de que sabes que es algo que van a ver miles de personas. O si es el hecho de que sabes que vas a ser juzgada. Pero, mi amor, no te puedo dar el consejo porque obviamente todos sabemos de que ya la temporada está grabada. Pero si tú en un futuro llegas a volver a pasar por este tipo de experiencia, mami, tienes que soltarte, que relajarte, que vivírtelo. Nunca pienses que estás compitiendo. Siéntete como si estuvieras en el mejor nightclub de México, pasando la mejor noche de tu vida. Porque es que te cohibes, se te ve como que te metes dentro de ti misma y eso te aleja de brillar. Y es donde te perdemos por momentos. El resto de las chicas, todas estuvieron espectaculares. Entonces, Jobstar me gustó muchísimo. También mis queridísimas Red Rabbit Duo. Y donde llega, pues entonces, donde siento que hubo los problemas. Por ejemplo, me llama mucho la atención como las personas critican tanto, sobre todo los jueces. El hecho como que supuestamente Leanda no cumplió con el reto. Yo les voy a decir y de verdad pidiendo disculpas. Pero desde que yo soy pequeñita, desde que yo soy niña chiquitica, sí. Siempre la imagen que yo he tenido de lucha libre, desde lo que es el cine, la televisión, los dibujos animados, las caricaturas, las pinturas, el arte en general. Esa es siempre la imagen que a mí me ha llegado, sobre todo cuando viene por parte de lo que es la imagen de una mujer. Las trenzas con la cara cubierta, colores vivos. Y aquí es donde está mi primera, de verdad, pues como que, digamos que, como pudiéramos decir, como que diferencia con la decisión de los jueces. Y es que de que, o sea, yo para nada considero de que Leanda lo hizo mal. Yo siento de que su pelo estaba muy lucha libre, era muy al estilo que se pedía. El maquillaje estaba en punta, un poco intenso, pero bien. Aún con la máscara lo podíamos disfrutar. La máscara estaba impecable. Su atuendo estaba digno de lo que era un ring de lucha. Y de que los colores estaban un poco fresa, está bien. No pasa nada porque es que es drag. Y es válido, señoras y señores. Yo no siento para nada de que ella fue de verdad, pues como que digna de ir a dar al Baron. Por otra parte, yo siento de que en el caso de Guajardo, una semana más en la que logró salvarse por el apoyo de los jueces que la están cuidando mucho. Guajardo, mi amor, yo no tengo nada en contra tuya. No espero el capítulo en el que puedas callarme y sellarme y coserme la boca. Pero, mi amor, para mí fue otra semana más en la que tú grandemente fallaste. Tu look estaba espectacular. Eso no te lo niego. Te veías de millones. Tu cara impecable. El atuendo súper bien ejecutado. Ese estilo de red de telaraña que te creaste con las cuerdas. De verdad que, o sea, wow, genial. Pero, mi amor, no tenía nada que ver con lo que se te pedía. ¿Dónde estaba la lucha? ¿Dónde estaba la entrega acorde al reto? Tú, lo que parecías, era una muñeca de una set shop. Eras como que todo este estilo de SMM. Era como que todo este estilo de sadomasoquismo. Me recordaste muchísimo. Me diste referencias. Por ejemplo, pudiéramos decir que a videos como que de Cristina Aguilera, de Lady Gaga, de Madonna. Incluso está la película de Gatúbela. También al video de Rihanna. O sea, tu look, mi amor, era sadomasoquismo puro. Eras como que la versión femenina del Rubberman de American Horror Story. O sea, la verdad siento de que tú para nada dabas a entender estilo de lucha. Si a ti no se te pone en pantalla y solamente se te muestra en imágenes, todo el mundo hubiera entendido cualquier otra cosa, menos como que era estilo lucha libre o lucha greco-romana, o el estilo de lucha que quieran ustedes poder mencionar. Yo siento de que tu look, mi amor, estaba impecable, pero al mismo tiempo totalmente ajeno a lo que se pedía. Era total sadomasoquismo. Para colmo, tuviste la mala idea de enredar con las cuerdas a veneno, lo que lo hacía aún más parecer sadomasoquismo. O sea, mi amor, de verdad que se te fue, la verdad, el cerebro para los pies. Discúlpame, mi vida, pero para mí fue otra semana en la que fallaste enormemente. Siento, por otra parte, de que Soro Nasty, que lamentablemente también cayó en el barón, ella se veía, de hecho, primeramente vamos a decir algo, estaba preciosa, pero al mismo tiempo estaba tan linda, pero tan ajena a su look habitual que eso me encantó. Fue como que tuviera una segunda cara, una segunda personalidad, pero al mismo tiempo estando impecable. Se veía muy bonita. ¿Qué fue lo que me sucedió? Que sí la sentí también un poco ajena a lo que se pedía, al look que se buscaba. Para colmo, no incluyó para nada la asesoría que se había dado, las orientaciones, las clases que tomaron de lucha. Ella hizo pura pasarela, pero aún así se veía tan espléndida que es como que uno dice que haga lo que quiera, que yo se lo perdono todo. De todas formas, sí estoy de acuerdo en que lamentablemente mi favorita, porque ustedes saben que ella lo es, haya caído en el barón. Yo la amo, la quiero, sabes que te adoro con la vida mi amor, pero estoy totalmente de acuerdo con que si hayas caído en el barón, porque siento de que de verdad perdiste la marca en el reto. Hubo pasarela totalmente, no hubo para nada integración de lo que era el estilo lucha a tu runway y el look es que es verdad que estaba demasiado bonito para lo que se buscaba. En general todas hicieron súper bien, felicitaciones en general a todas. Para mí el barón ideal debió haber sido Guajardo y Zoro Nasty. Ahora, no sucedió, vamos entonces a analizar acorde a lo que sí pasó. Zoro Nasty y Leandra. La canción en primer lugar, no sé quién está escogiendo estos temas, pero la canción estaba horrible. Una semana más que la canción es un asco. Y yo la verdad sentí de que al menos Leandra respetó de inicio a fin lo que fue el lipsing. Incluso en las partes en las que la voz masculina de la canción salía hablando, aún no cantando todavía, ya Leandra estaba ahí presente pues haciéndolo. Sin embargo Zoro Nasty fue como que se demoró más, como que no entró en tiempo, como que hubo partes que ella olvidaba o sencillamente pues no doblaba. Y yo de verdad considero como que fue un lipsing bastante como que raro. Yo siento de que estuvo un poco flojo, de que no estuvo a la altura de un tercer capítulo en el que ya la temporada está casi llegando pues a mitad de emisión. A mí me parece como que no había dominio total de la canción. Yo siento de que de ambas partes había problemas con el lipsing, con la entrega. Aún así yo siento de que Zoro Nasty entregó un poco más, pero quizás se pasó demasiado. Como por ejemplo la lanzada que se dio al suelo, para mí fue algo extra que no era necesario, aunque obviamente de cierta manera nos sorprendió. Y entonces yo me pregunto, ¿qué es lo que está pasando en la más draga? Y necesito de que ustedes me ayuden a entender. ¿Será de que las chicas están recibiendo los temas a último momento? Porque a mí me da la vibra. Esto es lo que yo estoy sintiendo. A mí me parece, es como si fuera como cuando tú llegas a un show con tus números preparados y los tienes todos listos, aprendidos, interiorizados, listos ya para ejecutar. Y de momento, pues es como que llega otra chica que va a estar en el show, pero digamos de que ella llegó dos horas antes que tú, que tú tenías que llegar a las dos igual que ella, pero ella llegó a las diez y tú fuiste la que llegaste a las doces. Y casualmente las dos coinciden en llevar un mismo tema al show. Y entonces el productor te dice, no, ella llegó primero. Eso por lo tanto, si tienen una canción en la que están coincidiendo, pues ella es la que la va a hacer y tú tienes que cambiar la tuya. Yo, esta es la vibra que yo recibí. Yo sentí como que el listing fue tan malo que fue como que si ellas no hubieran estado preparadas para hacer esa canción. Yo siento como que ellas tenían que hacer otra canción y algo pasó que no la hicieron y terminaron haciendo esta. Y por eso es que el listing estuvo tan malo, porque aunque Leandra lo defendió un poquitico mejor, yo siento que de igual manera las dos estaban teniendo grandes dificultades para el doblaje, para la ejecución. Siento como que fue algo muy de último momento. Espero de que si hay alguien que está relacionado con el show, me explique si estoy en un error o no. De todas formas, los jueces decidieron que la eliminada debería ser Leandra y dejaron a Soronasti que se quedara una semana más en competencia. Con lo cual, si voy a ser totalmente justa, no estoy como que muy de acuerdo porque a mi humilde criterio, yo siento de que Leandra pues se defendió un poquitico mejor. Pero, ojo, si tengo que decir que viendo la foto desde bien afuera y viendo todo pues más como que a macro, yo siento como que a lo mejor Soronasti tiene más que ofrecer en la temporada que lo que hubiera podido ofrecer Leandra. De todas formas, esto fue todo lo que pasó una semana más en la que siento de que los jueces quizás no sean los más calificados para estar en el reality. Yo siento de que ahí quizás quien mejor están entregando justicia en las deliberaciones son La Letal y Yari Mejía porque yo siento como que las personas que están llevando invitadas a lo mejor no están viendo las cosas bien objetivas, bien críticas desde, o sea, lo que es la pura mirada extrema, intensa a lo que es el full track. Y por otra parte tenemos el caso del calvito de la barbita azul de que yo para nada entiendo cómo puede ser posible de que sea jurado pero al mismo tiempo se pasa el tiempo en el camerino compenetrando con las chicas y es algo de que yo siento no debiera estar sucediendo. Para la tercera temporada, si él va a seguir formando parte del equipo de este proyecto, yo considero de que hay que separar una cosa de otra. Ustedes los productores, los dueños de la madraga tienen que escoger qué van a hacer. O Johnny se queda asesorando y ayudando en camerino y haciendo pues como que de cierta manera el backstage del reality con las chicas o lo dejan como jurado, pero se ve muy feo y muy poco profesional y muy poco ético de que Johnny esté en el jurado pero al mismo tiempo esté compenetrando en el fondo con las chicas. Eso para nada lo veo bien. A grosso modo fue un capítulo espectacular. Felicito a la producción, felicito a las competidoras, las chicas de verdad una semana más en la que lo dan todo y vuelvo y les repito, aunque haya mencionado cosas que puedan ser un poco chocantes para ustedes, eso nos deja de reconocer desde mi punto personal de que el drag mexicano está en el mejor momento de su existencia. Felicidades para todas. Ustedes son de verdad artistas con mayúsculas. Las respeto, las amo, las quiero y Dios permita y la vida me ayude a un día poderlas tener frente a frente para darles un fuerte beso y un abrazo porque ustedes, chicas, son artistas. Así finaliza la revisión de este capítulo. Espero que te haya gustado. Déjame saber en qué estuviste de acuerdo y en qué no. Comenta, comparte, regálame un like o un dislike, igual ayuda. Suscríbete, sabes que es totalmente gratis. Y también sígueme en Instagram a Nica Leclerc. Sin más, me despido con un gran beso y nos estamos viendo la próxima semana. Chao. Chao.